Señor, su clase de latín será impartida dentro de una hora. Eso le dará tiempo para practicar el polo antes del seminario sobre impuestos. Y la próxima semana, un magnífico regalo. Sus padres y usted viajarán a Londres para tomar el té con su majestad. ¿Hay algún problema, señor? Primero mis amigos están muy ocupados para jugar y ahora yo también estoy ocupado. Es terrible, pero debe entender que se le está preparando para una vida de gran riqueza y responsabilidad. Es preciso hacer enormes sacrificios. ¿Sacrificios? Calvary, modificaré mi agenda. ¿Vas con? Señor. A la derecha. Sí, señor. Pero... Señor... ¡Vamos, tira! ¡Dale duro! Tiene obligación es golpear la pelota. ¡Vamos, általa otra vez! ¡Miren eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Ricky, por favor! No puede jugar con esos niños. Debo oponerme con todas mis fuerzas. Cadbury, tranquilízate, estaré bien. Pero... Pero tal vez ni siquiera los han vacunado. ¡Hola! Soy Ricky. Sabemos quién eres. ¿Qué? ¿Y el helicóptero? Casi nunca llevo el helicóptero a la escuela. Oh, ¿no llevas el helicóptero a la escuela? ¿Qué estás haciendo aquí? Quería saber si podría jugar con ustedes. ¿Jugar? No, no creo que sea una buena idea. ¿Yo hablaré con el entendido? ¡No! ¡No! Vamos, déjenme jugar. Olvídalo, no tenemos pelotas de playa. Lo haría mejor que tú. Si crees que eres tan bueno, deja de hablar y empiezas a pagar. ¿Una apuesta? Sí, van cinco a que te vence. ¿Cinco? ¿Qué tal diez? De acuerdo, me parece excesivo, pero... Que sean diez mil. No, no son diez mil. Mira todo ese dinero. Son diez dólares. Ah, diez dólares. De acuerdo. Iba a comprarme una hamburguesa. Esa es la niña. Acábalo. No hay problema. El pequeño millonario va a quedar en ridículo. Amor Ricky, considero que es en verdad inconveniente que acepte usted el dinero de estos menores. ¿Qué estás haciendo? ¿Necesitas que el anciano te diga cómo batear? Anote un touchdown, Amor Ricky. Vamos, Gloria. Acaba con ese tonto. ¡Vale duro, Gloria! ¡Basa la bola! ¡Con fuerza! ¡Basa! ¡No sabe batear! ¡Vamos, Gloria, el segundo! ¡Vamos, Gloria! ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Ya va! ¡Ah, sí, Amor Ricky, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Tuve un poco de suerte. Estaba pensando si podrían ir a mi casa y tal vez... ...págale. No quiero su dinero. Y ahora lárgate. No deberías estar aquí. Ha sido un impacto prodigioso, Amor Ricky. No deberías estar aquí. ¡Por favor! Gracias.